Sebastián Pardo y Juan Carretú están disputando en este Medellín de la quinta categoría en la sede de Roca en este diurno, disputándose en la cancha número 6 ¡Suscríbete al canal! De esta manera Sebastián se lleva a este punto, ahora está Juan con el saqueo Amigo del circuito también, no se olviden de anotarse en este último gran enal que ha venido el año 2014, que es Estados Unidos, con sorpresas Se van a entregar una raquita y un bolso de vávola, que son nuestros auspiciantes de circuito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!